Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo y temporada de los de LONT. Les tengo muchísisísimas noticias y sé que ustedes se han estado preguntando, bueno, ¿y esta gente qué? ¿No volvieron a subir videos? ¿No volvieron a contarnos noticias? ¿Se desaparecieron? ¿Qué está pasando en LONT? Pues en este video les voy a contar absolutamente todo. Se va larguito, así que traigan palomitas para que alcancen a verlo completo y se enteren de todo lo que está pasando por acá. Pero antes de eso, quiero presentarles a mi nuevo compañero de set, porque ustedes lo pidieron, porque tenemos estallado ese inbox de mensajes de amor hacia él. Les presento a mi nuevo compañero de set, él es Alejo Torre. Hola Alejo, bienvenido. Oficialmente bienvenido después de tantos años. Gracias. ¿Cómo te sientes de esta nueva etapa? Es un poco extraño, pero chévere, chévere motivado. Bueno, estamos listos para arrancar con todas las noticias del día de hoy, pero ¿qué dices si nos cambiamos los outfits? Esto ya está un poquito anticuado. Entonces, por favor. Uno, dos, tres. Ahora sí. Listo, ahora sí. Más llenos de alegría. Más cómodos. Ajá. Entonces, vamos a contarles todo lo que hemos vivido en los últimos seis campeonatos, que son el Federado, Highland, Golden, Copa de la Paz, All Cheer y Continental Stars, que son un montón de eventos en los que hemos estado por todo el país. Vamos a arrancar con el Campeonato Nacional Federado, que en ese vivimos no solamente la competencia nacional All Stars de las escuelas, sino el Interligas. El Interligas es el más importante porque reúne a todos los departamentos del país y nosotros somos fieles creyentes del proceso que viene haciendo la federación. La federación. Entonces, la invitación es para que todos los departamentos que aún no hacen parte del proceso, pues, se monten. Que hagan parte, sí es verdad. Para que los podamos ver en competencia. Entonces, ¿tú qué estuviste ahí? ¿Cómo sentiste la competencia de Interligas? Qué nivel. Interligas, muy bueno. La verdad, la representación estuvo muy chévere. La inauguración me gustó bastante. Fue muy bonita. Sí. Es lindo ver a la gente representando su departamento con los colores de su liga. Muy, muy, muy chévere. Así es. Y algo que hay que resaltar de ese fin de semana, tanto de Interligas como de Interclubes o del Campeonato Nacional Federado, fue la puntualidad. Fue un evento que siempre estuvo a tiempo. Sí. Y, pues, esto es algo para rescatar, ¿no? Creo que ya cada vez son más los eventos que están siendo más organizados por este evento de la Federación, 10 de 10. Sí, muy, muy, muy a tiempo. Equipo que se presentaba 9 y cuarto, 9 y cuarto. Así es. Entonces, a la Federación, muchísimas gracias por contar con nosotros y muy pendientes de nuestro Facebook porque seguimos cargando todas las fotos para que las puedan... Todavía faltan algunas por subir. Para que las puedan compartir. Entonces, eso fue lo que vivimos el fin de semana de Interligas y del Campeonato Nacional Federal. Federado. Este fin de semana, nosotros estuvimos patrocinando a la Selección Antioquia. Entonces, pues nada, recordarles que tienen todo nuestro apoyo. Obviamente, nuestra intención es poder patrocinar absolutamente a todos los equipos, pero ahí vamos paso a paso. Primero fue Top Team, que para los que no saben, es nuestro plan de patrocinio con tres chicos. Ahora estamos con la Selección Antioquia y esperamos que en un futuro pues podamos seguir apoyando muchísimos más equipos. Entonces, felicitaciones a Antioquia por la representación que tuvo. Y nada. Y el nivel que tienen. Claro, es un nivel... Antioquia les fue muy bien. Así es, impresionante. Y estoy segura que se van a preparar muchísimo mejor para el 2024. Listo. Y ahora, también aprovechando que hubo este torneo federado, hubo concentración de Team Colombia, que son los equipos que nos van a representar el próximo año en el torneo de la ICU en... Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Así que, felicitaciones también a Team Colombia, porque viene haciendo un proceso importante ahí y se vuelven a reunir para concentración en diciembre. Así que por allá vamos a estar tomándoles fóticos para que todo el mundo sepa quiénes son los elegidos para representarnos en el Mundial de la ICU. Listo. Y ahora vamos a hablar de All Chief Championship, que este año contamos con un nuevo escenario que no habíamos conocido. Realmente muy lindo. A mí me gustó mucho. La iluminación estuvo increíble. Había un show de luces que hacía que las fotos salieran muy bonitas. Bueno, All Chief nos sorprende este año con un segundo campeonato que duplica la participación que tuvieron en el primer año. El primer año lograron 100, que para hacer un primer evento con 100 rutinas es un montón. Y ya este año sorprenden con casi 200 rutinas en competencia. Entonces a ellos felicitaciones porque la convocatoria que tienen realmente es muy grande. Y no solo la convocatoria, sino que el evento que ofrecen es un evento de calidad. Y el escenario, estoy de acuerdo con Alejo, el escenario es espectacular. Se prestó muchísimo. Y qué bueno porque venía una delegación gigante de México que tuvo una experiencia maravillosa en este nuevo escenario, aparte de seguramente todo lo que ellos le habrán podido brindar. Y un evento que ya tiene lista su fecha para el próximo año. Entonces el próximo año, ¿cuál es la fecha para que la gente se vaya agendando? 28 y 29 de septiembre del 2024, para que la anoten y ya de una vez agenden ese evento para el próximo año. Sí, porque mucha gente está preguntando las fechas y hay eventos que todavía no están listos. Pero estos chicos dijeron, eh, ya estamos listos. 28 y 29 de septiembre, los esperamos. Y seguimos con las noticias. Ven, es que hemos estado en un montón de campeonatos y no les habíamos mostrado. Esta era la oportunidad. Nada, no nos habíamos dicho nada. Nada es nada. Pero si hasta el momento a usted le está gustando el hoodie de Continental Stars, tenemos muchos hoodies disponibles y los que estuvieron participando nos pueden escribir a este número y lo compran con nosotros directamente o se los enviamos. Ahora vamos a hablar de Copa de la Paz. Copa de la Paz. Estuviste tú en Copa de la Paz, ¿con quién fuiste? Estuve con Alejo Palacios y con Cris Aguilar. Que necesito que los conozcan. Aquí está la foto. Sí, acá están, son ellos. El clima delicioso, uno de rolo, el calor. Es fuerte, pero estuvo muy, muy delicioso el clima. Equipos de hip hop con muchísima fuerza. La gente muy contenta. El evento a tiempo. Realmente un muy, muy buen evento. Y un evento que se caracteriza por tener el trofeo más grande del país. Copa de la Paz lo organiza Wildcats Events y esto se realiza en Neiva. Así que el próximo año también se pueden estar agendando en septiembre para que vayan a Copa de la Paz. Muy pronto nos van a estar dando también esas fechas de otros eventos. Así que pendientes de nuestras redes sociales para que sepan qué onda con Copa de la Paz. Otro campeonato que se llevó a cabo durante toda esta época fue Highland Championship. Highland es un evento que ya tiene bastante trayectoria y que es muy reconocido en Antioquia. Este se realiza en Bello y es allí donde se reúnen todos los equipos, no solamente de Medellín y de Bello, sino de los alrededores del departamento. Y tienen también una cantidad de rutinas. Son más de 100 rutinas en competencia. Y nosotros los venimos apoyando hace ya bastantes añitos. Entonces tú ya has ido allá. ¿Cómo te parece? Estuvo varias veces. Me parece también un evento muy bueno. Como siempre Antioquia, su gente, la calidad de la gente. Destaca. Y este año estuvo Juan, Juan Botero estuvo allá, estuvo Jimmy y Eric haciendo las fotos de esta versión de Highland. Así que también muy pendientes en todo el sector de Antioquia, alrededores o las personas que quieran ir a conocer otras oportunidades de competencias en Medellín. Pues Highland es una muy buena opción también. Y además que ellos están estrenando Pedana. Es una Pedana completamente nueva, súper bonita. Entonces qué chévere que también todos vayan y se den esa oportunidad. Sí, y también escuché comentarios de gente que probó la Pedana y dijo, uff, qué calidad, qué chévere cenar Pedana. Felicitaciones a Highland por su nuevo Pedana, por el Campeonato. Y pues nada, ahí vamos a estar siempre también apoyándolos y muy pendientes de esa fecha para el 2024. Y continuamos con todas las competencias hablando de una de las más importantes a nivel de dance en Colombia. Esta competencia es Golden Dance Cup, la organiza Golden Dance Academy y dura todo un fin de semana. Más de 300 rutinas en competencia que me dejó absolutamente sorprendida la cantidad de gente que participa acá. Sobre todo en la modalidad solos. Vimos muchos solos de jazz, de pop, de folklore, de diferentes modalidades porque no solamente se centra, de pronto lo típico que nosotros vemos en los campeonatos de dance, que es pop. Si no hay una variedad. Si no hay una variedad y también vimos muchas rutinas de hip hop. Entonces a toda la gente de Golden, felicitaciones porque este evento cada vez está creciendo mucho más. Como siempre, como siempre Golden poniendo la vara súper alta. Y a todas las personas bailarines de Colombia que quieran ir a un campeonato especializado en dance, definitivamente Golden Dance Cup es la opción. Sí, es la mejor opción para dance. Y es el evento en el que hay que estar. Golden también contó con una delegación gigante de México este año. Entonces, seguramente Colombia ya se está volviendo como ese lugar al que muchos otros países, otros bailarines quieren venir a participar. Y qué chévere que cada vez ven opciones de campeonatos de calidad. Entonces a Golden, felicitaciones. Bueno, y llegamos al momento de las noticias internas. Noticias muy importantes que igual queremos compartir, porque nosotros en Lond siempre hemos compartido todo lo que vivimos. Es verdad. Y esta es una noticia que nos llena el corazón, porque sabemos que es para bien. Entonces, nada, es muy importante para todos que sepan, pues que Lucho ya no nos acompaña más como parte del equipo de los de Lond. Bueno, lo vamos a recordar siempre con todo el amor del mundo. Deseamos que este sea el inicio de mucho éxito para él, que se cumplan todos los sueños que tiene en su mente. Y pues que Alejito aquí se está poniendo la 10 para no dejarme sola y no dejar el vacío. Ah, y también pues que sepan que Juan no está 100% en Bogotá. Ahora está Medellín, Bogotá, Medellín, Bogotá. Y por eso tampoco lo han visto tanto en los capítulos de los de Lond, pero bueno. Vamos a hablar ahora sí del último campeonato, que fue el que nos paró la vida como un año completo porque nos dedicamos a él. Y ese sí es Continental Stars. La razón por la cual tenemos puestos estos hoodies y es haciéndole un homenaje en serio a esos 365 días en los que nos dedicamos de lleno a este proyecto. Y gracias a las más de 92 personas que hicieron parte de ese equipo de trabajo, que estoy segura que los conté por encima y fueron muchísimos más. Gracias, o sea, es un primer campeonato y haber tenido más de 290 rutinas en escena fue espectacular. Y no solo fue la cantidad de rutinas, sino los países. Contamos con gente de México, Ecuador, de Costa Rica y de Colombia, de diferentes ciudades. La verdad, o sea, ¿cómo explicarlo? Uno tiene fe en su trabajo, pero lo que logramos gracias a ustedes fue impresionante el nivel de convocatoria y estamos seguros que para el año 2024 la vamos a romper. Y todo esto es una realidad gracias principalmente a ese voto de confianza que ustedes nos dieron. Entonces, por eso, muchísimas gracias. Hubo equipos y hubo personas que quizás no tuvieron la mejor experiencia. Ah, exacto. O sea, la gran mayoría de pronto sí, pero pues por ser un primer evento, obviamente cometimos errores. Pero créanme... Sí, tengo que escribir paradas. Sí, total. Créanme que estamos listos como para superarnos a nosotros mismos y ese es el reto que tenemos para el año 2024 y es realmente disminuir esa cantidad de acontecimientos para que la experiencia tanto de cheerleading como de dance sea la mejor. Así que aquí van a ver un montón de escenas de esos mejores momentos que vivimos y yo sé que nos están preguntando mucho por la fecha, pero es que todavía no estamos listos para decirles cuándo va a ser. Pero luego... ¿O tú ya te sientes listo? Pero luego no es el... No sé. Bueno, vean estos. Esperemos, esperemos. Vean estos momentos para que se acuerden y los que no fueron se antojen de ir. Sí, que se antojen. Y promesa que ya pronto les vamos a decir cuándo es el evento. Eso es todo por este capítulo y ¡chao!